El uso de unos lentes pregraduados que venden para vista cansada en algunas farmacias, por internet o en algunas tiendas departamentales es una herramienta frecuentemente utilizada. En este video te voy a explicar si estos lentes son útiles o no. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti que quieres tener más información relacionado con temas de salud visual, para ti que estás interesado en tener más herramientas para cuidar tu visión. En este canal vamos a estar platicando de todo lo relacionado con enfermedades, cirugías, mitos de las enfermedades oculares. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy oftalmólogo, cirujano e investigador y te invito a que te quedes y te suscribas en este canal para que tengas las notificaciones y que cada semana estés pendiente de la información que publicamos. A partir de los 40 años empieza generalmente la famosa vista cansada o presbicia. Y esto significa que empezamos a perder poco a poco la capacidad de enfocar o ver de cerca. Esto en una situación ideal debe ser corregido de forma inicial con el uso de unos lentes, generalmente lentes de armazón. En las farmacias, en internet, en algunas tiendas departamentales, uno puede encontrar lentes con cierta graduación establecida. Que ustedes hayan visto lentes con una graduación de más 1 en cada ojo, una graduación de más 1, 50, más 2. Y esto de forma práctica, pues uno puede llegar, comprarlos y utilizarlos para poder ver un poco más de cerca. Una pregunta frecuente en mi consulta es si estos lentes son útiles, sirven o no sirven. La respuesta que yo les tendría que dar es depende. ¿Por qué? Porque estos lentes, al tener una graduación estándar, una graduación establecida, igual para cada uno de los dos ojos, son lentes que solamente serían útiles para ciertas personas en específico. Personas que tienen prácticamente la misma graduación en ambos ojos y pacientes que no tienen o tienen muy poco grado de astigmatismo. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque si entras en esa categoría, en personas que de lejos prácticamente no tienen graduación de ninguno de los dos ojos y no tienen prácticamente astigmatismo, estos lentes pueden ser una herramienta, aunque sean lentes que no son a tu medida. Porque estos lentes lo que hacen al tener esa graduación de más 1, de más 2, de más 3, permiten enfocar a cierta distancia la lectura y te permiten ser una herramienta que puedes llegar a utilizar. ¿Cuál es el problema que tenemos en personas que tienen graduaciones distintas en cada ojo o personas que tienen cierto grado de astigmatismo? Pues que realmente es establecer un lente a la medida en cada uno de los dos ojos. Yo les explico a mis pacientes que es como dejar un zapato de tamaño estándar en todas las personas, pero si una persona tiene un pie más grande que el otro, se tienen que hacer ciertos ajustes. Eso aplica igual para los lentes. El problema viene un poco más para cuando son graduaciones que son muy distintas entre cada uno de los dos ojos o es una persona que prácticamente su única graduación es el astigmatismo porque eso no lo corrige el lente pregraduado. En ese sentido, siempre es mucho más valioso el poder tener una valoración, el tomar una medida específica para tu ojo y más de hacer unos lentes que te ayuden de forma adecuada a poder enfocar de cerca. Recordar que no solo es el enfoque, no solo es la visión lo que te permite ver más de cerquita, sino en la correcta graduación del astigmatismo que te da mucho más calidad de visión. Entonces, si estás empezando con vista cansada, nunca has utilizado lentes para ver de lejos y prácticamente la visión de tus dos ojos es similar, podrías intentar de forma inicial y con una primera herramienta adquirir unos lentes pregraduados y ver cómo te sientes con ellos. Siempre que has utilizado lentes, que tú sabes que tienes una graduación distinta en cada ojo, que tienes cierto grado de astigmatismo, lo más recomendable es tener una valoración más integral, que te hagan una buena medición de tu graduación y mandarte a hacer unos lentes personalizados para que sean tu mejor herramienta para poder ver bien de cerca. Si te gustó la información de este video, compártelo con alguien que tenga vista cansada. Si tienes dudas sobre este o cualquier otro tema, déjalo en los comentarios o escríbeme por mis redes sociales y quédate pendiente de la información que publicamos cada semana.